Hola, ¿qué tal? Soy Ana Lucía Arceluna, candidata a la presidencia municipal por el Partido Verde Ecologista de México. En esta cápsula desarrollaremos brevemente la segunda meta de administración, que es seguridad pública. 1. Profesionalización y capacitación del cuerpo policiaco. 2. Identidad y orgullo del policía. 3. Cultura de la legalidad. Y 4. Participación ciudadana y cooperación. Recuerda que te dejo el link para que puedas informarte más. Este 2 de junio, piensa, analiza y decide. Porque con Ana, San Pablo gana. Ana Lucía Arceluna, presidenta. Vota por el Verde este 2 de junio. Porque con Ana, San Pablo gana.